Hola que tal amigos de su canal soy Ferchito en esta ocasión quiero mostrarles algo que me encontré caminando por las calles de la zona hotelera de Cancún es un cocodrilo lo encontré aquí en la laguna Nichupté a la altura del party center de Cancún por la zona de los antros el centro de convenciones, el Cocobongo, el D-City a escasos metros nos podemos dar cuenta está muy grande tengo mis dudas de que sea de verdad pero se ve muy muy real y veo que la gente que pasa le toma foto entonces ahí está el dato, el dato curioso y en la laguna Nichupté en la zona hotelera de Cancún